Na-na-na-na-na-na-ai, na-na-na-na-na-ai, 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 na-na-na-na-na-ai Muy buenas, jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Vamos con la segunda ala, la parte alta de la nueva expansión de los Caballeros del Trono Helado Como veis, bueno, como sabéis o deberíais de saber, nos pusieron una aventura gratuita, gracias a Dios Y, bueno, vamos a intentar pasárnosla, igual que la hicimos con el prólogo y la primera ala Si no habéis visto ni el prólogo ni la primera ala Os invito a que veáis el último directo que hice de Hearthstone Donde hicimos lo primero de todo Nada más empezar hicimos todo el prólogo y la parte y la primera ala del juego Así que podéis verlo, podéis ver las barajas que usamos Y como se vence No me rollo más y vamos con la parte alta Le ha costado Creo que voy a coger Jade No sé cómo será la baraja del personaje este Pero creo que Jade está muy fuerte ahora mismo Así que voy a jugar Jade y espero que me dé resultado Bueno, quiero cambiar alguna carta Sí, quiero cambiar el flagelo Me voy a quedar el crecimiento salvaje What the fuck, espérate que aquí tiene cartas ya Un momento que aquí tiene carta y lo vamos a pasar muy mal Alcolita durmiente Bueno, seguro que se interactúa con ella de alguna manera No tenemos monedas como siempre pasa en la aventura Así que vamos a invocar un Jade Invoca un Jade Y listo No sé qué tenemos que hacer Poder de héroe Oh, convierte a un héroe en vampiro What Soy un vampiro Y... Madomado Aún no vampiro Un momento Me estás diciendo ¿Por qué no te alimentas de uno de mis esbirros? Duermen Son una delicia Es un poco rara, ¿no? Entonces... Madomado No puede recibir más mordiscos Vale ¿Puedo ir a la cara? Un momento ¿Entonces la colita van a tener peligro porque las va a bufar? No No las bufa No lo entiendo muy bien Pero voy a ir a la cara Contra antes la mate mejor Quizá el diablillo Tres puntos de daño Ah, claro Ah... ¿Puede ser que la solución vampírica solo actúe sobre los esbirros que estoy mordiendo? Si es así, voy a probarlo Bufado Vale, son todo diablillo Y va la cara Ok Entonces... Esto lo tengo que devolver A la baraja Tres ídolos de jade Porque si no me quedo sin... Sin... Rotación final Voy a usar el este Para darle cuatro de ataque Y cargarme el diablillo Voy a bufar A mi elemental de jade Para cargarme al de otro diablillo Y pegarle a la cara Porque si mato el diablillo Se me va a quedar un ahí un poco vulnerable Y tampoco es plan Me ha dado el poder de héroe, tío Pero pone bastante... Más fácil, ¿no? Primera, primera carta del mazo del oponente ¡Ah! Y las camas, qué buenas eran Vale A ver si... ¡Uh! Yo Saron Yo Saron ahora mismo nos beneficia demasiado No puedo bufar esta Vamos a la cara Tomar por el saco ¿No te olvidas de algo? La S Corre por tus venas Coño Vale O sea, que tengo que bufar sí o sí Si no juego a una criatura Tengo que bufar a una de él Eso es una putada Vale Ahí estaba la contraparte Del poder de héroe Ok Bueno, vamos a jugar en Jade Buffamos Y bueno, tiene que tradear y tal Aunque vamos perdiendo, ¿eh? Vamos perdiendo Uh, me gusta mucho ese cardback Este nos lo dará Como recompensa Ahí va No sé cuántos hechizos A ver, he jugado poco a hechizos, la verdad O sea que Hacemos Inhervate O sea, estimular Infestación Sí, ¿no? Estimular Infestación Robamos Ponemos una criatura en juego La buffamos Ganamos armadura Yo creo que todo Todo ha sido positivo En este caso Madre mía La verdad es que te da la vida Es que la baraja, tío Es muy buena Es brutal Es brutal ¡Oh! Claro, me olvidaba que esto podía ser Totalmente salvaje Ok Transformador de correlatorios De la mano de tu monete En hechizo ¿Y en qué hechizo? Ok Todo secreto No bad Mira que bueno ese Malfurion Pero ahora mismo Claro Si lo Voy a jugar a arzas Voy a jugar a arzas Y vamos a darle El poder ese De una 10 Una mala bestia Este jefe muerde Roba un espirro El mazo del oponente Vale Bueno Obtienes 3 cartas Roba 3 cartas Y gana 6 puntos de armadura Vale Eso es que está jodido No voy a jugar Yosa Ahora mismo estoy en ventaja Por mucho que juegue esto Hace un punto de daño ¿No? Sí Hace un punto de daño Vale Necesito que ir jugando Cada turno Esbirros Sí o sí Así que Jugamos esbirros Con jade Más esbirros Con jade Buscamos al que tiene provocar Y seguimos yendo a la cara Eso es todo Pues mira Te metí una hostia Que te va a cagar Como en el siguiente turno No me mates Bueno Esto va a tirar Me va a matar a arzas Me va a matar a eso Hostia Chaval Bueno Eso Tampoco Vale Perfecto Perfecto Lo que acaba de hacer Me ha dado la vida A ver Roba un espirro De mazo del oponente Le robo un espirro Juego subastador Juego subastador Le robo 5 puntos de daño O restaura 5 puntos de salud Le robo un espirro Robo la carta A ver que espirro me das Vale 5 puntos de daño O restaura 5 puntos de salud Voy a restaurar 5 puntos de salud A mi Vamos a buffar A este gole A este gole En sí Pero te doy Más 2 más 2 ¿No? Sí Entonces nos vamos a buffar A este Radio con este Y a la cara Creo que está siendo Bastante fácil Pero claro No te cargas al subastador Seguramente saque Efectivamente Explosión de 10 Abrillos Venga Como no Tiene que sacar un 4 Y el corcel Vale 5 Y 2 7 Y 3 10 Vámonos Espérate Espérate Tengo que buffarlo Primero Entonces Ahora Juego Malfurio El Micle De la Vida Concluye Elijo Las De provocar Sabía Que me gustabas Por algo Bribona Y ahora Voy a tirar Un tuerce Hechizos Porque no tengo Letal ¿No? Son 7 y 3 De día Me faltan Me faltan 2 de maná Me faltan 2 de maná Puedo tirar El reflejo No Bueno Da igual El reflejo Ahora mismo No me interesa Demasiado El brote Deja de tampoco Voy a tirar El tuerce Hechizos Por si acaso Y a la cara Lo tengo a tiro De piedra Claro Me convierte En vampiro Obviamente Me ha quitado El poder De él otra vez Pero bueno Lo he podido utilizar Un turno Y ahora No tiene mesa Prácticamente Bueno Va a ganar madura Esta partida Está hecha Esto está hecho Bastante fácil La verdad Es que Y eso que jade Lento Pero claro Los bichos Que saca A partir de turno 6 Turno 7 La hacen Que ya no 12 de armadura La que tú quieras Fenómeno Toda la armadura Que tú quieras Elige un espirro Y lo destruye Eh Pues no Toma tu herce hechizo Sabía yo Que era buena idea Si sabía yo Que era buena idea Vale Al final del turno Ahí tenemos el corcel Vale Vale Entonces Jugamos Nuestro provocar Que va a salir Un jade Jugamos nuestro Otro jade Y jugamos Nuestro otro jade Perfecto Buffamos Nuestro provocar Que además Es el que va a atacar Y lo tenemos A tiro De piedra Ya O sea Esto está ganado Yo no creo Que se pueda poner Más armadura No sé Que se tire 800 millones De cartas De armadura Está muerta Muy bien Lo que tú quieras Se mata Se acaba de matar Ella sola Prácticamente Ok Muy fácil Muy fácil Gente Con druida Jade Ya veis que Se hace Conocerlo bien Letal exacto Pum Nos caemos tan bien Vale Venga Primero Fácil Druida Jade Chico Además una baraja Bastante barata Que se puede hacer Vamos a ver La segunda es Profesor Putricidio Su poder de héroe ¿Qué chistaco acaba de hacer? Bueno Para los que no ves Bueno Un chistaco De los eSports Poder de héroe pasivo Todos los secretos Cuestan cero adicionales Voy a hacer una cosa He cogido Mi baraja De Mago Control Y la he Y le he puesto Una variante Es decir Le he extraído Dos cartas Y le he metido Una variante Que es el comedor De secretos El devorador De secretos Para hacerle counter A todos los secretos Que juegue Con que me salga Un devorador De secretos Al principio De la partida Yo creo que tengo Media partida hecha Habría que verlo Vamos a verlo No me da He arreglado Estuberías de baba venerosa No me vale nada A ver si necesito Un comedor De secretos Un devorador De secretos Al principio De la partida Porque me juego Que va a tener Un millón De secretos Madre mía Chaval Vaya mano Madre mía Chaval Que mano Bueno Bueno La arcanóloga No va a venir El mar Va a venir Mao Porque tenemos Un secreto gratis Hostia La baba esa Tío Al comienzo De tu turno Más uno Más uno Ok Pues nada No juego La La arcanóloga Tengo que jugar El poder de héroe Básicamente Mola Mola Que juguemos Con Haino Otra baba Venga chaval Como no tenga Digo como tenga Otra baba Estoy jodido Bueno pues nada Otra baba afuera Mientras que sea así No ha jugado Más secreto No tiene más secreto en mano Por lo que veo Dame un secreto en mano A ver Será Ojo Perutador de lodo Lo veo venir Lo sabía Es que lo sabía Tomo otro secreto más Por si acaso tenía duda Vale Pues creo que Uuuu La ovejita Pero no Vamos a sacar El Dunsayer Vamos a pegar la cara Podría haber atacado Para petarle el secreto Ahora que lo pienso Hasta luego Hasta luego Vale Tenemos secreto Podemos matar La baba Y Hacemos poder de héroe No me sale Encomendado De devorador de secreto Tío Sin devorador de secreto Estoy jodido Bueno Arma 3-6 Chaval 3-6 En serio En serio Me lo dices No voy a gastar El O sea No voy a gastar El portal De De las tierras de fuego Cuando tengo un Mediv O sea Es que tengo a Mediv No hay barrera de hielo Ya me ha petado el secreto Mediv No Claramente Lo bueno es que No está jugando Secretos de mago Ok Ok Comete 14 7 puntos Hostia puta El solo se ha activado Esto que hace Dice Al final de tu turno Inflige 3 puntos de daño A todos los birros enemigos No Roba si eso Tío Que no he robado Ahora mismo No nos va a hacer daño Así que me da igual Portal de las tierras de fuego Eso sí Venga hermano Qué secreto Es vengar Eso ya no me gusta tanto ¿Ves? Oh Qué bueno chaval Qué buenísimo Qué buenísimo Ese taunt Vale Lo que tú quieras No puedes pasar por ahí De coña Puedes pasar por ahí Ha puesto cuántos secretos Madre mía chaval Buah chaval Me lo cargo Lo hago polvo Lo hago polvo Madre mía Lo acabo de hacer picón Y Pero claro Pero claro Pero claro Pero claro Ahora qué Bueno adiós robot A ver si me sale otro secreto Y puedo utilizar el ayudante de cámara Madre mía Se está comiendo todo el daño del mundo Y aún así Que ha dejado la armadura Que ha ganado otros 15 de armadura Qué barbaridad Y dale con los mocos Y dale con los mocos Qué tal si tiro aquí una ventisca Que no es muy worth O sea no es muy worth No O sea los bichos no son ninguna amenaza Pero Es que estoy gastando un necesito de side Para invocar algo No voy a atacar por si es un vaporizar ¿Sabéis? Un bloque de hielo que es gratis Ahí va No voy a atacar por si es un vaporizar Me voy a esperar Porque es que estoy seguro De que tiene un vaporizar ahí Y más Utilizando eso Y más matando lo que tenía que matar Me recordaba tener esto Vale bueno Me cargo el moco Es que va a ser un vaporizar Es que lo sabía que era un vaporizar Es que lo sabía No podía ser cualquiera No Tienes un vaporizar Y ahora claro Bufa la carta Obviamente Bufa la carta El arma Bueno Otra fase más A ver Qué hace ahora Todas las cartas Cuestan 5 Ok Madre mía Bueno Esto lo puedo matar Lo puedo matar Y no invoca ningún espirro legendario Este le puedo tirar una polimorfia Aquí hasta luego De hecho puedo hacer una cosa Tiro Jaina Va a invocar un elemental Vale Y ahora lo que voy a hacer Va a ser escarchar No voy a escarchar Porque total Escarchar a su Última Le puedo tirar la polimorfia O Sí, le tiro la polimorfia Porque así Gano otro elemental Y me curo Perfecto Madre mía Los mocos Claro Es que este poder ahora Con las cartas de bajo coste Pues no hace nada Rey examina Pero 5 Ok Paliza ya Ya está hecho Está hechísimo Pues la verdad es que Que bueno Tiene unos toques de voz Que son brutales El juego Con la expansión esta Se la han currado mucho Es un bloque de hielo No, no es un bloque de hielo Que es Mala gente Pues la verdad es que Me ha sorprendido Que es bastante sencillo Bastante más sencillo De lo que creía Estoy teniendo mucha suerte Con la baraja Que potético Debería estar en un mazo De cazador Que bueno Bueno, venga Nos queda Que sin dragosa No supongo Sin dragosa Obviamente Poder héroe Al llegar a 20 De salud Transforma a todo El espirro enemigo En bloques de hielo What Bueno, voy a modificar La baraja de mago control Otra vez Y ahora Voy a jugar mago Pero voy a jugar Jaina elemental Porque he entrado Con el mazo de control Ya he probado la partida Y claro He entrado y voy a tirar Un hechizo que dice Te hace daño Por cada hechizo que tenga O sea Que contra menos hechizos tenga Mejor Voy a seguir jugando mago Yo que sé Por intentar vencer con Jaina Y voy a jugar Una baraja de elementales Que estoy intentando Hacer funcionar A ver Que tal se da Voy a quitarme La bola de fuego Sin dragoza Amiga mía Contra hechizo Ok Voy a silenciar El móvil Silenciado Bueno Estos bloques de hielo No se pueden quitar ¿Veis? Ahora me hace daño ¿Veis? Me hace un punto de daño Porque tengo un hechizo ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a jugar qué? Una Dos Claro ¿Qué puede tener un mazo de dragones? Lógico Bueno Me va haciendo tres puntos de daño Y ya está Afortunadamente Voy a jugar el secreto Me lo va a contrarrestar Seguramente O sea Me lo va a contrarrestar No Va a tirar un hechizo Y seguramente Le se lo contrarreste Ah pues no Mira Qué bien Vale Pues Toma No O sí ¿Qué puedo tener a turno 5? En turno 5 elemental Va Voy a jugar a elemental Descarcha Cierto Hay que tener cuidado Porque Según lo que ha dicho Según el poder de héroe Cuando llegue a 20 de vida Me los convierte en bloque de hierro Entonces tengo que tener La menor cantidad De esbirros Posible Entiendo O sea que tengo que intentar Bajarle la vida De golpe O lo más rápido posible Sin ocupar demasiado El birro Hostia Chaval Claro Ahora no tengo elemental Mira Este elemental Me viene genial Este elemental Me viene genial Voy a escarcharte Voy a escarcharte Y voy a tirar A la cara Con todo No Con todo Con todo Con todo Con todo Cuando llegue a 20 de vida Me los convierte Así que tengo que eliminármelos Antes de que llegue a los 20 de vida Y bajarle la vida Además Cual me viene muy bien ahora Porque como veis Pudo hacer esto Pudo hacer esto Me va a dar un hechizo La puta es que se me queda Se me queda vivo La puta es que se me queda vivo Entonces ¿Y si me espero un turno? Y hago Sirviente de Calimos No pasa nada ¿No? Uh Piros Piros o Piros Va a ser más recurrente En el este Vale Draco azul Entonces Madre mía La campeona de la estraza Ala Venga Pétate la mano Si ves que no O sea Tengo que intentar Encontrar el equilibrio Vale Le bajo ya la vida Y me lo convierte En un bloque de hielo Y entonces Solo puedo jugar Dos criaturas Tendré que hacer eso ¿No? ¿Y ahora qué? Cuando llegue a 10 Cuando llegue a 10 Va a ser la otra Vale Vamos a jugar El sirviente Estos bloques de hielo Son una putada Es que son permanentes Hostia Chaval Menos más que tengo El contrahechizo Porque eso me hubiera Reventado vivo Eso me hubiera Reventado vivo Ahí va Claro que sí Y sigue yendo a la cara Que cabrona Juego Jaina O juego el elemental El Clamalumbres Ojo del Clamalumbres Me queda 5 Muy arriesgado Es muy arriesgado Pero bueno Porque la opción de Jaina La opción de Jaina Me da robo de vida Me da armadura Voy a jugar Jaina Voy a jugar Jaina Tengo armadura Me va a dar robo de vida Pongo otro elemental En mesa Sí, sí Lo que tú quieras A ver Claro Toda la mesa Petá Vale Mientras tradé Es bueno Porque así me curo Sí, sí Tradé todo lo que tú quieras Perfecto Me parece perfecto Que tradé Putada Que ahora Claro Ahora ya No tengo Tal Pero si hago esto Pues tengo el robo de vida Otra vez Y puedo jugar A Piros Que es otro elemental Y voy a robar Ajá Ajá Y voy a ponerme El bloque de hielo Buah, qué complicado, eh Es que claro Con cuatro esbirras Que estás limitado Todo el tiempo Sí, me vas a montar Elemental Buah, madre mía, chaval Qué mazo de mago De mago Iba a decir De dragones Lleva Lo bueno es que me está subiendo La vida solo Me está subiendo la vida De manera gratuita Y eso, pues bueno Se agradece Con detalle Puedo Matarle El draconido Poder de héroe El otro Y jugar Piros ¿No? Sería lo suyo Hacer Descarga Descarcha Poder de héroe Sale elemental Descarcha Y ahora juego Piros Como estoy bien de vida Me da igual Perderse ahí Piros está full Tampoco hay problema Hostia Eso ya Si hay algo De más problema Eso ya Si hay algo De más problema Pero bueno A ver No tengo nada Que haga uno de daño ¿No? No tengo absolutamente nada A no ser que saque algo de aquí Meteorito Oh La deflagración arcana La deflagración arcana Pero claro Me interesa realmente O me viene mejor Hacer así Y me cargo eso Tomar por saco Ese daño también Me lo da como vida What? No lo sabía Me va a pegar Uno Dos Bueno Tengo armadura Y tengo vida No hay problema Caballero negro Useless Total Vale Entonces Me cargo el caballero negro Y juego Piros ¿No? Y le meto presión Me la puedo cargar En un turno Realmente Me la puedo cargar En un turno Realmente no Me falta un nuke Me falta un nuke Para poder hacerlo Pero bueno Se va a tirar a saco Por piros Entiendo Espérate Espérate A lo mejor No me interesa Hacer eso A lo mejor No me interesa Hacer eso A ver que me da El sirviente De Calimos Sirviente Dame algo Útil Acudir Acudir A mi llamada Ahí das Bueno Voy a un jersey De llamas El glifo Vale Adiós FG Si señor Watchable Cada vez que te den un hechizo Invoca un nuevo tro Hostia chaval Eso me puede venir bien Y mal a la vez Venga Te da un dragón Puegalo Pero esta Dragón Into dragón En serio Que suerte Tiene Que suerte Tiene Otro piro Otro piro Dame un geyser De llamas El terrinator Lo voy a dejar A 11 Ahí Perfecto Y Tengo 3 Y 3 6 7 8 9 Vale 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 Vamos a dejarlo así Dios Geyser La verdad es que Tiene el Heiner Uuuuuh Si tuviera la Piro explosión Vamos a ver Yo ahora le pego Me lo va a congelar Y te juego Piros Hostia Nuevo poder de héroe Inflige dos puntos de daño Ok Un nuke Necesito Uuuu Ese ya no tiene provocar Ese ya no tiene provocar No tiene provocar No Joder Dios Necesito un nuke Con un nuke Pierde Sacan elemental de escarcha Para empezar a pelear Por la mesa Si Lo que tu quieras Hostia Ya empezaste Madre mía Tío No es más Que me curo Dime que a todos Los enemigos Uuuuuh Que se que Que lo dejo a uno Que lo dejo a uno De vida Sinderagosa Que estás a uno Sinderagosa Que estás a uno De vida Y creo que no me matas Este turno Porque no tienes Suficiente daño En mesa Vale Si Lo que tu quieras Vale Vale Lo que tu quieras Bye Bye Sinderagosa Bye Bye Bien Bueno pues Los dos primeros Al primer intento Y este Al segundo La verdad es que Hay que purgar Todo el mato Todo el mato La verdad es que Contrarrestando El principio Uuuu Venga Metemos el sobre Al menos No mientras Esta ala Este bloqueada Se refiere a esta ala En la que no está El En la que está El perdón Bueno Vamos a abrir el sobre Vamos a abrir el sobre Un segundo A ver si nos sale Una legendaria Estaría aquí Que nos sale una legendaria Sería un detallazo No Bueno Valkyerson nacida Esta creo que no la tenía Esta bastante chula Bueno Como he dicho La primera y la segunda La tercera La segunda Porque claro Al ir con mago control Me comió Con los hechizos Que tenía en mano Tenía un montón de hechizos Y me comió con el hechizo Ese de que te hace daño Por hechizo La segunda vez Como quería jugar Hacerla con mago Porque me apetece jugar mago Porque quiero sacarlo en dorado Y me queda muy poco Para tenerlo en dorado Pues he jugado mago Un mago elementales Que estoy probando Y como veis Funciona bastante bien Todavía tengo que pulirlo Pero funciona bastante bien Bueno ya habéis visto el sobre Y esta noche Porque este vídeo Será el de la tarde Lo estoy grabando El día de antes Pero este vídeo Será el de la tarde Esta noche Subiré un blog Barra pelea en la taberna Es decir Estaréis jugando la pelea en la taberna A la vez Que hablaré Sobre el metajuego O sobre mi experiencia Del metajuego En esta primera semana Así que Estad atentos esta noche Al vídeo de Hearthstone chicos Porque habrá un mini podcast De uno Bueno no sé De una partida De lo que dura Una partida Más o menos De Hearthstone En la que hablaré De mi experiencia De las barajas Que estoy viendo Más competitivas De momento Así que Like Suscribíos Y nos vemos esta noche En el vídeo De las 9 y media Sed buenos Y adiós Y adiós Y adiós